El festival alienígena se realiza En la ciudad de Capilla del Monte, esto es Córdoba, Argentina Cada año, muy cerquita de las fechas del carnaval Aprovecha la gente para disfrazarse de alienígena Y se presentan a un concurso que realiza el municipio Donde hay una suma de dinero de premio para el mejor disfraz de alienígena Esto es enmarcado en un festival de tipo musical Donde grupos conocidos de la zona o del país se dan cita Y congregan a muchísimas personas Es muy muy particular esta festividad Yo recomiendo ampliamente a todos que alguna vez visiten el festival alienígena de Capilla del Monte Porque más allá de que se realiza en Roswell, también se realiza en Argentina Y salvando las diferencias, consideramos que Capilla del Monte No solamente alberga a estos alienígenas disfrazados Sino también a los reales De este séptimo festival alienígena ¡Gracias! 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 ¿Por qué es Sábado? ¿Por qué es Sábado? Me puede respirar ese chico Te van a saltar, te van a cantar El pasito ahí tenemos que estar en el chico así Te van a cantar ahí Insectoides Bueno, esto no lo sé Ah, lo veo Y visitan lo más, Hernán El dirigido de Tomás Está la barra en este escenario Viste esta copa En este escenario cotidario La segunda noche Es que había un día aquí Ya no lo sé Hoy lo corté Le cambia el sitio El mismo Rodin El mismo Rodin Parece una harita De almas Traorías En este escenario cotidense Que es Todas las familias Sí Es que está muy igual Ustedes van a bajar la ola Ya están en la ola No, no, son nadie Marilita para que estén Un aplauso grande 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 Ahora, decimos también Mirá, ahí San Pedro está presente San Pedro Norte Está presente acá Presidente del Rota ¡Gracias! ¡Gracias!